El avión, una fiscal argentina, pidió este viernes que se mantenga la prohibición de salida del país de los 5 iraníes y de los 14 venezolanos y que se mantenga la prohibición de la aeronave para partir de regreso a Venezuela. Hay que rogar que el juez acepte todo esto. Sí, por lo menos allí hay algún tipo de movimiento por parte de entes que esperan por lo menos hacer ruido y buscar justicia. En Venezuela eso simplemente no existe. Pero aquí es de la oposición. Eso no se habla. Pero es que aquí no hay estructura opositora preocupada por esa realidad. Todo el mundo está en campaña. Vamos que lo único que importa es volver a vestir de democracia el proceso de la tiranía comunista que está destrozando a Venezuela. Esta fiscal fue muy hábil porque dice que faltan pruebas que lleguen desde los gobiernos de Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Que ellos sí se han preocupado por lo que pasa. Usted sabe que hay una cosa que es bien importante y ahorita que saltamos ir en contra, se hace todo esto muy interesante. Hay que colocar el punto de lo que están haciendo las distintas agencias de inteligencia en todo esto. Porque es muy gracioso. Ninguno está diciendo, toma, aquí está el paquete completo. Cada uno va soltando pedacitos. Pedacitos así, voy a tirar esto por aquí para ver si no me salpica mucho. Pero eso es lo que han ido haciendo en cada una de estas cosas. Por supuesto que cuando llegue algo de los documentos, la mitad de ellos vendrán marcados como confidencial. Y todos estos esquemas. El asunto es que como hemos comentado en anteriores oportunidades, todo es sabido. Pero va más allá de esto. Si es sabido porque no es usado. ¿Hasta dónde está que cada una de estas situaciones pueden salpicar a sus gobiernos o hasta políticas de Estado establecidas? Por eso es que es tan interesante enfocarnos en aquel tema del ir en contra. Lo que estamos viendo dentro de todo este espacio donde este goteo de información va develando cosas sabidas y conocidas, como esta unión entre el fundamentalismo y el proceso revolucionario, este esquema de cuando hablamos narcotráfico, pero lamentablemente en la idea del latinoamericano lo que queda como narcotráfico es lo que vivimos en América y no queremos entender todo lo que se hace desde Afganistán y se utiliza a Irán para la distribución. Cada una de estas cosas tiene una lógica que se escapa por mucho de lo que puede haber el ciudadano común. Y lamentablemente es lo que más afecta al ciudadano común porque simplemente ya tienen los gobiernos. Sí. Y viste las declaraciones que ha hecho Bolsonaro acerca de las futuras elecciones donde él habla que van a haber fraude. Sí. Y ahí Bolsonaro entiende que el proceso revolucionario tiene cooptado un gran pedazo de las estructuras de gobierno. Las estructuras de gobierno, por eso es que siempre hay que entender que el hecho mismo de gobierno va más allá del ejecutivo. Y eso es bien interesante tocarlo más adelante porque tiene que ver con cuando toquemos el asunto del oro. Hay que entender que las estructuras de gobierno son algo mucho más allá del ejecutivo. Bolsonaro entiende que la estructura de la fiscalía electoral de Brasil está permeada. Está permeada peligrosamente. Pero Bolsonaro ha hecho público, y no solo Bolsonaro, sino cualquiera con sentido común que ve cualquiera de las decisiones del más alto tribunal de justicia brasileño, ve que no es que esté permeado, sino que ese tribunal está tomado por el aparato revolucionario. Entonces, el problema no son los votos. Como hemos dicho en diversas oportunidades, hace bastante tiempo que las elecciones no son cuestión de votos. Son cuestión de cómo acepta la sociedad el fraude puesto. No como si la sociedad decide votar o no. Mientras haya un bulto que sea el referente suficiente como para decir, esta rata ganó. No. Entonces, lo que importa es cómo el resto de la sociedad acepta el fraude. No es nada. Porque desde hace mucho tiempo, el concepto de elecciones no tiene absolutamente nada que ver con votos. Esa es la principal preocupación de Bolsonaro en ese sentido. Cada vez que emite una opinión al respecto, por supuesto, es una opinión que le hace daño a la estructura institucional de Brasil. Y, por supuesto, el Tribunal Supremo sale a reclamarle. Lo que pasa es que, en el caso de Bolsonaro, como hemos hablado muchísimas veces, Bolsonaro cuenta con un respaldo popular simplemente extraordinario. Y más allá del respaldo popular, como hemos también conversado en otras oportunidades, al igual que el proceso revolucionario es una estructura planificada, la estructura que está detrás de Bolsonaro también es una estructura planificada. Y eso es lo único que puede, en el mañana del concepto electoral del día de las elecciones, puede ser lo único que salve a Brasil de caer de nuevo en la desgracia de tener a Lula como presidente. Eso. Que detrás de él, individuo, detrás de Bolsonaro, hay una estructura planificada, conocedora de cada una de estas partes. No es una cuestión de un hombre y la traición de un partido, como lamentablemente la vivió el presidente Trump, donde nos encontramos con todo este fenómeno de los rinos, que fueron desmontando, fueron permitiendo desde cada uno de los estados las modificaciones a los esquemas electorales y una gran cantidad de cosas que, como mínimo, generaron un gran ruido. Esto, Bolsonaro, parece tenerlo bastante mal.